¿Qué es la reina de Troya? Ecuba es la reina de Troya. En el momento que empiezan las troyanas, acaban de perder la guerra y Troya arde a las espaldas de todas estas mujeres, viudas todas de los héroes de la guerra. Ecuba ha perdido prácticamente todo y a lo largo de la función perderá lo poco que le quedaba, perderá a sus hijas, perderá a su nieto. Entonces, Ecuba representa ese dolor a través de la voz de las mujeres que sufren, aparte de haber sufrido el horror de la guerra y de haber perdido a sus hijos, a sus hombres, como son repartidas como esclavas. Y ella va dando voz a todos los personajes femeninos víctimas como ella de esta terrible guerra. Volver a Mérida con Troya después de haber estado hace dos veranos con Medea, la verdad es que es un regalo porque con Medea pude estar solo un día y fue, yo creo, la función más mágica y más hermosa de toda mi vida. Pero claro, fue una sola, entonces me voy a poder desquitar con Troya. Y además es otro personaje desgarrador, potente, profundo, así como lo fue Medea.